Hay una denuncia en Nación y una denuncia mucho más importante en la provincia de Buenos Aires, creo que el foco delictivo, si se quiere llamar, está más en la provincia de Buenos Aires, donde hay una lista de aportantes, los padrones ahora están expuestos y la gente lo puede buscar en internet, y en esta lista lo que se está denunciando es el blanqueo de dinero. Porque hay mucha gente en la provincia de Buenos Aires que figura como aportante y nunca aportó, es más, por su condición de trabajo, muchos de ellos, porque tienen una asignación universal por hijo, porque son porteros, porque son jubilados, jamás podrían hacer aportes de 16.000, 20.000, 32.000 pesos como figura. Hay dos listados, uno que es 2015 en la campaña de intendente y 2017 para las legislativas. Al día de ayer, inclusive yo lo publiqué en mi red social Facebook, un listado completo y todavía seguimos trabajando y nos encontramos que faltan, porque es un padrón muy extenso, encontramos que hay 674.000 pesos hasta ahora, o sea, más de medio millón de pesos de aportantes, y seguimos trabajando sobre esa lista, y hay más. ¿Nosotros qué decimos? Primero que, no lo digo yo, la ley de financiamiento de los partidos políticos dice que cada aportante tiene que recibir un comprobante, porque esta causa ya está en la justicia, en la provincia de Buenos Aires, y va a tener que demostrar la persona que aportó con su recibo. Este es un punto. El otro punto es, digamos, hay gente que de buena fe podría haber un aportante de 94.000 pesos que quizá lo haya aportado, pero hay otros que no. Y si estamos hablando de una causa ilícita de blanqueo de dinero, también los involucra. Lo que se presume, presume, a nivel nacional y por lo que nos han manifestado, es que existen depósitos para el blanqueo de dinero, y que han tenido que blanquearlos poniendo determinados nombres. Inclusive hoy hubo denuncias, Pehuajó, Carlos Casares, en varios vecinos, distritos vecinos, donde personas que inclusive hasta eran del propio Camiemos salían a decir, nunca aporté ese dinero. ¿Por qué? Porque también figura, porque hay una declaración, porque esta AFIP, digamos, es un perjuicio. Así que bueno, esto es, para nosotros es, desde el punto de vista político, quienes hacemos política con vocación, y quienes trabajamos en serio para Trenquelabóquen, como esa propuesta que hicimos en el 2015 o 2017, es un hecho doloroso. Porque la política no es esto. Lamentablemente la política no es esto, y te produce una gran angustia, porque cuando los vecinos ven estas cosas, dicen esto es la política, y no, esto no es la política. Así que bueno, un hecho lamentable que también nos toca en Trenquelabóquen. ¿Cuáles serían los pasos a seguir para estos vecinos que involuntariamente se han visto involucrados? En principio, digamos, aquellos que tengan los recibos de aportes, que los tengan, por las denuncias que recién ahora se están iniciando en la provincia de Buenos Aires. Y los que no lo tengan, digamos, tienen que hacer una manifestación cuando se los requieran, cuando se los llamen. ¿Pueden tener algún problema serio? Y sí, porque acá se está, primero se está vulnerando la buena fe, la identidad de una persona, digamos en el caso de aquellos que hubieran sido, que hubieran cometido contra ellos este atropello, y además, bueno, si hay blanqueo de dinero, como se presume y como se inició la causa, y bueno, son parte de una causa judicial, ¿no es cierto?